En una entrevista con de primera mano, el actor Omar Chaparro respondió en torno a los cuestionamientos en torno al supuesto maltrato que sufrió su ex compañera Gomita en Sabadazo. No estoy enterado. Me gusta enfocarme en las amistades, en las reconciliaciones, en el amor, en la guerra. Cada quien tiene su historia y prefiero no juzgar a nadie, dijo el chihuahuense. De igual manera, el ex conductor de Televisa declaró que, a lo largo de su carrera artística, le gusta enfocarse en las cosas positivas y se mantiene alejado de los conflictos. Cabe recordar que Araceli Ordaz, nombre real de Gomita, se vio involucrada en una gran polémica por presuntos altercados con sus ex compañeras Cecilia Galliano y Laura G. Hace unos meses, durante una entrevista, Araceli revivió la controversia y señaló que no tendría problema en volver a trabajar en otro proyecto con sus ex compañeras. No olvides suscribirte y activar la campanita.